Bueno, vamos a hablar ahora con Matías de Leonardis, está trabajando para el grupo Adesa, que es Hotel Management, como tal su cuenta en Instagram, y tenemos algo para contar, la semana esta que viene, próxima hay una fiesta muy interesante que yo voy a tener algo que ver, y Matías todo que ver porque la van a organizar ellos, pero vamos a preguntar, lo voy a saludar, ¿qué haces Matías, cómo andás? Hola Macu, querido, ¿cómo andás? Bien, un placer, acá mirá, con un programa recontra lindo, te lo cuento, y de paso se lo cuento a la gente antes de empezar a hablar. Hablamos al principio con un chef que cocina y vive en Londres, se llama Martín Milesi, hace una comida que se llama Una, es una sola mesa, y bueno, ahí lo hacen desde la Torre del Reloj, que la conocimos acá, el que nos fue a Londres, por la película de Harry Potter. Después hablamos con Alexis Diradurian, que hace viajes a medida, nos atendió desde Etiopía, se llama Alexis, pero es Alejandra, es una mujer. Después Joana Patricio, hablamos de arte recién, y una artista que vive acá en Buenos Aires, una artista divina, bárbara, y después recién acabamos de cortar, antes de hablar con vos, Matías, con Andrés Cantor, Andrés es un periodista argentino, radicado en Miami, hablando justamente de esta cuestión que movilizó al mundo de Elío Messi en Miami. ¿Qué opinás de eso? Vos que sos publicista, sos especialista en marketing, ¿cómo lo ves a Messi en Miami? Primero te tengo que hablar como hincha, como fanático de Messi. Yo no quería ver jugar en el Barça de vuelta, opinión de espectador y... O sea, vos querías decir, si a mí me dabas a elegir, prefería el fútbol inglés en la Premier League, a mí me hubiera gustado verlo. También, plan A, Barcelona, plan B, Premier, Fran C, no importa, Italia, el que sea. En Miami es como que es un escalón inferior. Sí, eso es lo que puso, viste, que fue irónico un poco el mensaje de Laporta o de Barcelona, pero Barcelona, o sea, Laporta hizo todo mal, ¿no? Desde hace dos años. Bueno, en términos de hincha, lo quiero a Messi en el máximo nivel y mirarlo y disfrutar todo lo que se puede. Ahora, hablando como marquetinero, si puedo ponerme ese título, para el fútbol y para el negocio del fútbol de Estados Unidos y del norte de América, es un antes y un después. Olvídate que el Inter de Miami juegue la próxima Libertadores y se arme todo un mercado nuevo allá. Ahora, pensá, en Miami están jugando las finales de la NBA, los Miami Heat están jugando las finales de hockey sobre hielo con un equipo de Miami. Viene Messi al Inter de... Ese es una bomba, ¿sabes? No, es una bomba. Bueno, justamente recién nos decía, porque viste que Messi tiene un departamento allá en la parte norte de la playa. Se compró un piso, no sé, imagínate lo que debe ser. Pero muy probablemente él no viva ahí, porque el equipo juega y entrena en Fort Lauderdale, me decía recién Cantor. Sí. O sea que si desde la zona norte de su casa, ahí, y entrena a las 10 de la mañana, tiene una hora y media de viaje. Lo más probable es que no viva en Miami. Que vaya en helicóptero. Ah, bueno, bueno, no está mal, no está mal. Pero los días de lluvia, esos días feos, no quiero que me los suban ahí a Messi, ¿viste? Lío no tiene problemas de ese tipo, de la gente del mundo real. Es un genio, es un genio. Bueno, contanos, Matías, qué es Adesa, que yo ya tengo cierta relación con ustedes comercial y de amistad, por supuesto, desde el verano, pero contale a la gente qué es Adesa. Sí, bueno, primero, gracias, Macu, y sí, desde el verano que nos acompañaste, hicimos allá en Pinamar. Adesa es una empresa que se dedica al management de hoteles. Y actualmente tenemos 16 hoteles y un glamping, que es la novedad. Que me has invitado y no he podido ir, ¿eh? Ojo, ojo que en cualquier momento prendemos la para allá. Siempre. Y, bueno, entre los 16 hoteles tenemos 5 en Patagonia Norte y se viene la temporada de esquí. Claro. ¿Dónde están esos 5? ¿Cuáles son? Bariloche, La Cascada, que queda ahí sobre el lago Nahuel Huapi. Divino. Divino. El refugio NAP, que está en la base del Cerro Catedral. El faro en Villa Langostura, también sobre el lago. Es un hotel boutique de 15 habitaciones, muy lindo. Y el refugio... Perdón, ¿cómo se llama ese último? Perdón, ¿ese último? El faro. El faro. El faro. El faro esquí en Summer Lodge, que queda en el barrio Las Pendientes, en el Cerro Chapeco. Claro. Que es un hotel esquí in-out, que llegás a tu habitación esquiando. Divino. Pero también tenían un hotel en Calafate ustedes, ¿no? No. No en Calafate. Bueno, tuvimos, pero está no. Ah, ok, ok. O sea, pero están en los mejores lugares. Ese que acabás de mencionar, el último, es maravilloso. Salís esquiando, llegás esquiando, es una cosa de locos. Sí, ese es un point de lujo para el esquiador alucinante. Con 40 departamentos, que le llamamos vilas, con cocina, habitación, chimenea, living, alucinante. De 90 metros cuadrados, una locura. Y en el cerro, estás ahí, no te trasladás, esquías, vas, venís. Con... Qué hermoso, qué hermoso. Y ahí está... Bueno, se viene la nieve, entonces, ¿qué pensaron? Bueno, y con esta, con la excusa de tener esta oferta en el sur y para la temporada, que va a ser un éxito, armamos, y es la segunda edición, el Winter Party. Winter Party, el jueves que viene, en Windham Nordelta, que es otro de los hoteles que gestionamos. Y ahí lanzar todo lo que va a ser esta temporada en los hoteles, con las actividades que vamos a tener, los contenidos, y obviamente la temporada para los esquiadores. Qué bueno, me encanta. Gracias por la invitación para que me hiciste, Matías, a vos, a toda la gente de Adesa, para que yo esté acompañando ahí a Flor, y Flor me esté acompañando a mí, Flor Ventura. Va a estar co-conduciendo con Flor Ventura, así que un lujo para nosotros. Sí, para mí también, y va a estar lindísimo. ¿Qué pensaron para esa noche? Contanos un poquito quiénes vienen, cómo es la invitación, cómo hace la gente para... Digamos, es por invitación. Contanos un poco esa tarde, esa tardecita de reunión, de fiesta ahí en el Windham de Nordelta. Sí, la idea es hacer un after, va a haber un desfile de modas con colección invierno, con el legendario Vidal Rivas y sus... Ah, mirá, me voy a encontrar con mi amigo Vidal Rivas. Sí, sí, sí. Hace un mini Argentina Fashion Week para nosotros, y después va a tocar Daniela Ursi, va a hacer algún DJ set ahí después del desfile. Vamos a tener sorteos y algunas sorpresas para todos de la noche. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos un poquito de los hoteles, porque aparte de esto, ustedes tienen hoteles en Buenos Aires, también tienen un hotel en... Hablemos un poco de la oferta que tienen ustedes en Luján, te quería decir, ¿no? ¿Y qué otros? ¿Cuánta cantidad de hoteles tienen? No, 16, ahí tenemos 5 en Capital, en la ciudad, en Recoleta, Barrio Norte, en Arroyos y Pacha, hoteles urbanos, que andan muy bien. Aparte con la oferta de espectáculos que está teniendo Buenos Aires, la verdad es una opción muy buena, no solo para extranjeros, sino para la gente de otras provincias que vienen a consumir espectáculos a Buenos Aires y se alojan en estos hoteles. El de Arroyo me encanta, ese de Arroyo a media cuadra de 20 metros, el de Arroyo me encanta. Ahí la vez pasada hablaba con Tato Giovanoni, dueño de la florería La Vuelta, del bar, el mítico bar de Buenos Aires, lindísimo. Dice, yo cuando vengo paro ahí, me hacía que se hospeda en el hotel de ustedes. Sí, ahí estamos abriendo un restaurante, ahora, si Dios quiere, en un mes, que se llama Linen. Mirá qué bueno. Deco Collection, que voy a invitar también cuando esté, esto es una primicia. Me va a encantar ir, me gusta mucho ese lugar. Ah, mirá, y están abriendo un restaurante, ¿ahí no tiene ahora un restaurante ese hotel? No, tiene sí servicio de gastronomía para los huéspedes, pero no un restaurante a la calle, abierto para el público. Ah, aparte en una escuadra divina, porque en la esquina tienen un lindo bar, al lado está Marugotana, no sé si siguen. Claro, sí, está Marugotana, Farinelli, Fratería Atlántico. Farinelli. Sí, sí, hay buena oferta. Muy lindo. Aparte, para mí es... ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo lo están organizando eso? Qué interesante. Ustedes también, con los hoteles, dan mucha visibilidad a la gastronomía, ¿no? Les interesa mucho el tema gastronómico. Sí, bueno, la verdad, el año pasado hicimos la gira con Selon Mater, este año estamos cerrando algo con Rodrigo Toso para la Patagonia, otra gira, con Pablo Buso, que es el chef ejecutivo del refugio. Así que sí, constantemente, es un condimento, te diría, obligado de la hotelería. Claro. Contame de ese restaurante, del hotel. ¿Cómo se llama el hotel de la calle Zupacha? Se llama Deco Collection. Deco Collection. Deco Collection. Y el hotel Linen. Y nada, te dejo el título. Hagamos otra y cuando esté listo y hacemos una especie. Me va a encantar, me va a encantar. Usted tiene que poner arte ahí, y para hablar de arte me tiene que llamar a mí, que yo te voy a ofrecer arte bueno para poner en esos lugares tan lindos que tienen ustedes, tan lindos. Es un point para arte, para hacer una fusión ahí de arte y tragos de auto y comida, sin duda. Bueno, es una manzana maravillosa. Estás hablando de ahí, a la vuelta también les van a competir a ustedes, por ahí capaz que tienen una competencia con distinto tipo de gente, pero está abriendo a fin de año también otro hotel ahí grande, importante ahí a la vuelta, reabriendo. Y está Tato también con la florería ahí a la vuelta. Farinelli, o sea, Maru, ustedes. No, no, es una cuadra interesante, una manzana interesante. Sí, súper. Y la verdad, no es competencia, pero en el buen sentido. La idea es generar que esa manzana, que esas cuadras tengan más propuestas y más gente se acerque. Con lo cual, si sumamos más oferta a todo ese sector, que es muy lindo, nos viene bien a todos. Así que, bienvenido. Totalmente. Fíjate, de hecho, ahí el año pasado estuvo Casa Foa, en la esquina. Claro, sí, 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 en el convento. En el convento, que lo dejaron lindísimo siempre. Marcos Malbrán, que es amigo y es el del presidente de Casa Foa, que siempre me invita. Y bueno, es muy lindo lo que está ocurriendo con toda esa manzana y todo, que ahí medio como que entre el hotel que habían cerrado después, que ahora reabren. Y Tato, que se puso ahí con ese gran éxito, tomó otra dimensión. Sí, ya es un clásico y está buenísimo estar cerca de los clásicos. ¿Y qué me podés contar de esa parrilla tan rica que tienen acá en Luján? Ese hotel con parrilla los fines de semana, ¿no? Sí, ahí en Luján tenemos el Wyndham Garden Luján, que está en la Ruta 6, en Opendoor, que ahí funcionan tres cosas. Está el hotel, que es un hotel de campo, de 36 habitaciones, todas con vista a la cancha de polo, todas con vista, como decimos siempre, tiene horizonte. El campo es el horizonte que es alucinante. Y en el mismo predio funciona. Qué divino, qué divino. Esas ventanas al campo a mí me fascinan más con las canchas de polo, ¿no? ¿Cuántas canchas hay? ¿Una, dos? Hay una cancha de polo y las zonas de polo. Con lo cual nosotros tenemos una, en el vecino hay un club de polo que tiene dos canchas más. Es un lugar de polo importante. Y en el mismo predio funciona, está la parrilla SAU, que es la que te referías recién, que funciona los fines de semana y feriados. Que es para el público de afuera, no solo para huéspedes. Un muy buen programa de fin de semana de escapada. Bueno, pará, que eso me quedó por preguntarte. La de Zuypacha también va a ser para gente que está hospedada en el hotel, ¿no? Totalmente. Todos los restaurantes de los hoteles son para huéspedes y gente de afuera. Claro. Así que, bueno, a ZAU, que cumplió un año, muy bien, con una propuesta de parrilla y menú, ¿cómo se llama? Un menú cerrado de pasos de parrilla. De pasos. Sí, 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 con sala al bar, con bebida, con todo. Y la novedad del predio del Windermar de Luján es que inauguramos un glamping hace un mes. ¿Qué es el concepto de glamping? Contanos. El glamping es la combinación del camping con glamour, que es la palabra, ¿no? Son diez carpas, diez carpas ambientadas como habitación de hotel. Son carpas que entras parado y dormís en cama. ¡Qué bueno! Tienen dos categorías, unas tienen baño privado, otras tienen baño común, común camping. Y tensión completa. Hacen desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Cuántos metros les lleva armar eso? ¿Cuántos metros hay de glamping? Y de glamping, a ver, la superficie ocupan las carpas y todo el área común, eran unos tres mil metros. Claro, quería tener una idea, no me la imaginaba qué cantidad enorme, es un lugar grande. Pero no tiene límite en cuanto a que el jardín de glamping es todo el predio del hotel, que son 14 hectáreas, y el horizonte de los campos vecinos, o sea, es una experiencia de campo, con bosque, con cabalgatas, con fogón, con comida al disco, con tortas fritas, budines y cosas riquísimas, para familia, para pareja, para amigos, la verdad que muy bien. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Matías, entonces nos estaremos viendo el jueves, supongo que después que terminemos el desfile y la presentación y todo, nos quedaremos a comer algo rico ahí, a conversar, a tomar algo y a proyectar cosas, ¿no? Sí, 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 en diez minutos te conté un montón de cosas. Ya no te da el tiempo para ir a visitar todos los hoteles, imagínate. No, totalmente, pero aparte vos ya me conocés, sabés que a mí me encanta todo el tema de la gastronomía y de los hoteles. Yo si fuera por mí viviría en hoteles, ¿sabés? Sí, obvio. Siempre, siempre pensé eso. Fui diez años al Hilton, al gimnasio, y siempre decía cuando entraba, ¿no? Yo decía, yo viviría acá. O cuando voy, qué sé yo, en Pinamar voy y vivo en hotel, cuando voy en el verano. O sea, a mí me gusta vivir en hoteles, me divierte. Sí, 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 sí. Está bueno. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Totalmente, totalmente. Matías, querido, te mando un abrazo fuerte, te felicito. ¿Cómo se llama? ¿La gente puede ir a la presentación del viernes? ¿Cómo hace la gente para ir? O sea, ¿tiene un costo a la entrada? Contanos eso, para terminar. En realidad es una fiesta cerrada, con lista de invitación. Ah, ok. Tiene una capacidad limitada. La verdad que no lo podemos abrir porque no podríamos dar abasto. Pero vamos a, con el éxito que tuvo el año pasado, y la que esperemos tenga esta, que va a andar muy bien, y en día si hacemos otra y si la hacemos abierta al público. Me parece espectacular. Bueno, nos vemos el jueves, Matías. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias. No, 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 no. Abrazo grande. Adiós. Ahí estaba, Matías de Leonardis, del grupo ADESA, el Hotel Management.